Música Bueno, pues estamos de vuelta ya, después de escuchar a Eugenio Robaina Eño y la actualidad en el municipio de Teguiz. Se incorporamos a Domingo Rivero a esta hora que viene del magazine. ¿Qué tal, Domingo? Muy buenas. Muy buenas. Y muy bienvenido para, bueno, pues hablar de la actualidad ya de hoy, de estos días y tal. En la página política, lo ha comentado ya Paola también en la tertulia, en la entrevista con Eugenio Robaina, esa orden, porque ha sido así, orden, en nuestros partidos, la cosa es la que sea. Abascal ordena que romper todos los pactos que tenía Vox con el Partido Popular en las autonomías de los ayuntamientos. No se dijo absolutamente nada. Por lo tanto, en Teguiz la cosa sigue igual. Aunque todo el mundo sabe y si no sabía o intuía los hechos lo están demostrando, que digamos que el concejal de Vox, Ginés, en la villa de Teguiz, a lo mejor no es tan de Vox como Abascal, por ejemplo. Porque ahora recientemente ha estado la semana del orgullo y la ha defendido, pues como se tiene que defender esas cosas. Naturalmente sí, con absoluta naturalidad. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que yo insisto, sigue formando parte de un partido. Sí, técnicamente hay un pacto ahí, ellos dicen que no es un pacto, sino que es un acuerdo, en fin. Entonces, el que camufla las cosas es porque le da un poco de vergüenza. Y un pacto entre PP, Coalición Canaria y Vox. Y yo no digo y jamás he dicho ni diré, probablemente que Ginés sea, ni lo hemos mencionado nunca, mala persona, todo lo contrario, ni que esté de acuerdo porque yo lo desconozco en principio si estás dentro de un partido. Digo yo que es porque te sientes identificado. Pero bueno, que al igual no está totalmente de acuerdo con las líneas de Vox, a la vista está, como estás comentando. Pero lo que sí digo es que está dentro de Vox, forma parte de un partido. Entonces, y al igual que es negarlo evidente, Coalición Canaria y Partido Popular están gobernando en Teguise con Vox. Entonces, evidentemente vale que lo nacional es un tema y lo local, lo municipal es otro. Pero, dadas las circunstancias en las que nos encontramos y los temas, el tema en concreto por el que se ha roto este pacto de Vox con Partido Popular en las diferentes comunidades, pues evidentemente Canaria es la principal afectada, Lanzarote por tanto también, y habrá que preguntar qué va a ocurrir en Teguise o si hay alguna reacción. Eño no ha querido profundizar en el tema, me ha dicho que no, que se está trabajando en el día a día y que lo que espera es que si hubiese o tuviese alguna reacción, que lo que quiere y pretende es que Ginés González siga en el grupo de gobierno porque les va muy bien. Exacto, que se convierta en transfuga, está haciendo un llamamiento al transfugismo, que es una cosa muy normal. Claro, porque a su vez le he preguntado, pero entonces, ¿te parece bien lo que ha hecho Vox con Canarias? Y dice, no, desde luego que no, por supuesto que me duele, entonces claro, es que tienes a Vox en tu grupo de gobierno, y yo insisto, o sea, es que no se puede dejarlo evidente, es así. Técnicamente es así, efectivamente, ahí hay un pacto. Bueno, a ver, es que Vox en este caso ha sido un poquito racista, es decir, un poquito racista para decirle a los de las comunidades autónomas que corten con el PP, todavía los ayuntamientos no son ese racismo, somos un poquito. A ver, si tú eres racista y tú pides lo que está pidiendo Vox, lo normal es romper en todas las instituciones, es lo normal. Pero claro, sabe Vox que se le iba a montar un lío en el partido, de hecho ya se le ha montado. De hecho ya empieza a irse gente, pero claro, es que lo siguiente mingo será que las comunidades autónomas le pidan a los ayuntamientos cédeme un local, búscame instalaciones y tal, entonces el ayuntamiento Vox ya dirá, los ayuntamientos que le cedan instalaciones y tal. No lo van a decir. Que por cierto. Que rompan. Que ahora mismo Vox, por ejemplo en Extremadura, un consejero ya ha dicho que no, que ya no, él no piensa así ya, es decir, ya claro, tiene un sueldo importante y ya no piensa. En Castilla y León también ha pasado con el de cultura, no, no, yo soy de Vox pero no tanto, soy racista pero no tanto. Sí, sí, sí. Y claro, a mí me parece muy interesante la postura que ha adoptado ahora mismo el Partido Popular, por supuesto no se espera de otra manera de un partido de la solera del Partido Popular, de estar al lado de la democracia, de los que más lo necesitan y demás. Entonces, y eso ha supuesto que haya ya directamente dejado en la derecha, en la ultraderecha, a Abascal y al friki este de la fiesta. Entonces, ahora va a haber una competencia ya no entre Feijóo y Abascal, sino entre Abascal y el friki este, al bispe o al pispe o como se llame este tipo. Entonces, los acaba de dejar ahí, arrinconados, ¿no? Y el PP ha vuelto a recuperar bastante más del centro que siempre han defendido, pero es que últimamente con declaraciones como el del desnortado ese que decía que si no se quede sacarlos la armada a la marea. Salvo alguna excepción, bueno, pues en el Partido Popular hay gente muy centrada. Claro, pero estamos hablando de, ahora mismo es, de acoger menores de forma voluntaria. Ahora el PP yo creo que tiene la prueba de fuego, que es si aprueba o no la reforma de la ley de extranjería, que obligaría a las comunidades a, cuando una comunidad, como en este caso Canarias, que puede pasar con Valencia, hoy han llegado pateras a Mallorca, es decir, puede pasar con cualquier comunidad, ¿no? Es decir, si una comunidad se ve desbordada, las demás están obligadas por ley a decir, oye, tú si nada más que puedes tener a 200 y sobran 400, pues a repartir. Si evidentemente en ese momento Madrid ya tiene su cupo, pues dirá, oye, pues Madrid también lo tiene, pues a lo mejor Galicia tiene que coger a algunos más. La ventaja que tiene Madrid es que Nacho Cano necesita gente para bailar, según parece. Sí, claro, en eso lo va a tener fácil. Y si no tienen papeles, pues... Y a él sí que le da igual que sean irregular, estén de forma irregular. Una beca, un bocadillo, no sé qué bar. Yo de todas formas creo que el PP también estaba a gusto en determinados pactos con Vox. Es decir, cosas que a lo mejor el PP no se atrevía a hacer solo, tenía la... Oye, pues mira, no, es que como estamos con Vox, por ejemplo, ahora mismo en Valencia, creo que fue, lo de que se aprobó lo de la ley... Memoria histórica. Y su particular memoria histórica que equipara a víctimas del franquismo. Ahora el PP podría decir perfectamente, bueno, pues esta ley la voy a echar abajo porque la firmé obligada por Vox. No, no, al contrario, pero si el tipo que gobierna en Valencia no quería que se rompiera, no estaba de acuerdo. Es decir, que aquí también veremos ahora al PP decir, vale, pues vamos a ver si es verdad que todo lo que tú estabas haciendo con Vox era obligado. Ahora el PP va a tener problemas porque su política que estaba utilizando en determinados lugares tenía el escudo, el paraguas de Vox. Ahora la van a tener que hacer solas y veremos si ahora en determinado... Si la ley de transfería va a ser una prueba, si ahora se va a... Porque estamos hablando de los 400, 300 y pico menores que tenían que haberse acogido en el 2022. Es decir, que ahora Canarias tiene 600, que no pensemos que el PP ha hecho una cuestión de Estado y venga, vamos a repartirnos. No, no, no. Por ejemplo, en Extremadura eran 14. Es decir, hay que pensar que Vox ha roto el pacto en Extremadura por acoger a 14 niños. Niños que en algunos casos, porque claro, muchas veces cuando se piensa en menores extranjeros no acompañados, ahí adrede y despectivamente, aunque hay algún ignorante que lo dice como si fuera normal, lo de MENA, no MENA, es despectivo. Save the Children ha dicho que eso es despectivo y hay que huir de la utilización de MENA. Bueno, pues hay hasta comunicados oficiales que ponen MENA, ¿no? Bueno, pues si no se baja al detalle, cuando se habla de menores extranjeros no acompañados, la gente piensa en chicos y chicas de 14, 15, 16 años, 17 que se pelean, que beben, que drogan, que saben no sé qué. No, no, no. Hay niños y niñas de 5 años, de 6, de 7, de 8, que en muchas ocasiones han venido solos, solos en la patera o en el cayuco. Es decir, el padre y la madre, pónganse en cualquier caso ustedes si tienen hijos o nietos de esa edad, de 7, 8 años, ¿no? Han ido, le han pagado una pasta a las mafias, han ido ustedes, el padre o la madre, con el niño o la niña, de 7, 8 añitos, de la mano hasta la marea, hasta la playa, y ustedes les han ayudado al niño, los han puesto dentro de la barca y hasta luego los han enviado solos, con 8 años, en una barca, ¿no? ¿Cómo no tendrá que ser la falta de esperanza de las familias en esos sitios para hacer eso? Es que es tremendo. Y esos son niños y niñas que están ahí. Hace nada salía una carta de una madre, precisamente, de una de las últimas embarcaciones que llegaba a Canarias, que conocía que su hijo había fallecido, no recuerdo exactamente la edad, pero por ahí andaba, por lo que acabas de comentar, y se hizo publicar una carta en los medios de comunicación de esa madre pidiendo perdón a su hijo, ¿no? Porque creía que lo mejor para él y creía, realmente, lo metió en esa barca pensando en que su futuro iba a ser mucho mejor, evidentemente, con ese fin lo hacen, del que tenía en su país, ¿no? Y resultó ser todo lo contrario en este caso, que es el caso, lamentablemente, de muchos, que fallecen. O el caso de niños que vienen con sus padres y con sus madres, que también ha sido uno de los últimos casos que se ha hecho público y que ha quedado huérfano porque ha visto morir a sus padres en esa barca. Sí, sí, pero bueno, que me parece ya tremendo que la familia tenga que salir, que una familia tenga que salir así, me parece tremendo. Que mueran los padres en la travesía, ya me parece una desgracia. Ahora, que la familia se quede allá y que mandes a tu hijo o a tu hija de siete u ocho añitos solo a la aventura, a veces tremendo, ¿no? Pero tú imagínate incluso, porque hay padres, hay gente que dice, hombre, no sé cómo esos padres se atreven. Vamos a poner en el peor de los casos, que esos padres sean malos padres y malas madres y envíen a sus hijos. Pues una vez que tú envías a un niño, cuando está aquí, ¿qué culpa tiene ese niño de que sus padres, de la mejor o la peor intención, lo hayan puesto en un barco? Es un menor de edad, tiene ocho, diez, once años, ¿qué vamos a hacer con ese niño? Según Vox, ¿qué hacemos con ese niño? Lo metemos en un almacén, lo encerramos y le amarramos la pierna y las manos y le damos de comer como si fuera… Es que no ofrecen ninguna otra solución. Ellos dirán que si gobernaran ellos, esto no pasaría porque cambiarían las leyes y probablemente haya por ahí algún cerebro vacío que se lo crea. No se pueden cambiar estas leyes porque no es una cuestión ni de las comunidades autónomas ni de España como país. Es un derecho internacional, es algo que ellos no pueden hacer absolutamente nada. Si Vox gobernara algún día, las pateras seguirán viniendo y ellos no podrán mandarlos a la media hora para su pueblo, que es lo que dicen que van a hacer. No lo van a poder hacer y eso yo creo que a estas torturas todo el mundo debería de saberlo. Entonces, que expliquen cuál es la alternativa real de esta gente ante un problema, ante una situación que está ahí. Y además, hay que ponerse ahora también, vamos a ver, los concejales, los consejeros de Vox de Canarias. Que expliquen ahora en qué lado están. ¿En qué lado están? ¿Están en el lado de Extremadura o están en el lado de los canarios? Porque esos niños los tenemos aquí, los 6.000. Entonces, ¿cuál es el Vox de Canarias? Claro, es decir, tú perteneces a un partido en el que te está diciendo que si aquí tenemos 6.000, 8.000, 10.000 inmigrantes, que están bien aquí. Es decir, también los de Vox tendrían que decir, por ejemplo, el Vox que te dice, que todos decimos que parece que no es de Vox, pues lo normal sería, oye, pues hoy presento mi dimisión, presento mi dimisión, porque yo no estoy de acuerdo en el que, una cosa es no estar de acuerdo con la inmigración, que tú puedes decir, yo no quiero, pero una vez que están aquí, ¿qué haces con esas personas? Entonces, si tú estás de acuerdo con tu líder en Madrid que dice que tengamos nosotros que acoger los 6.000, que no quieren que haya solidaridad, pues yo creo que los concejales y los consejeros de Vox tendrían ahora mismo que presentar su dimisión. Y si no, que le expliquen cuando vayan a cualquier, los vecinos del municipio de Teguise, que hablen con él, que cuando vayan a hablar con él, díganle, no, no, perdone, yo quiero que estén aquí todos los inmigrantes. Claro, si están de acuerdo o no. Si estoy de acuerdo, a ver si es capaz de decirle a los vecinos, a su propio votante, que él quiere que estén aquí. Así que nadie le diga que estamos invadidos por inmigrantes, porque es lo que él quiere, que estemos invadidos. Que no se muevan de aquí. Que no se muevan. Y que se ve en el día a día y en las acciones del día a día. El consejero Marci ha dicho en repetidas ocasiones que la intención es, como acabamos de escuchar, de hecho en la propia actualidad, que la intención es establecer pequeños centros en los diferentes municipios de la isla, eso lo recuerdo yo desde el principio de mi mandato. Pequeños centros en distintos municipios de la isla, en todos prácticamente, para favorecer esa integración y que los que estén aquí, aunque sea, no haya esa aglomeración que no favorece, sino todo lo contrario. Teguise no tiene centro, por ejemplo, ni Teguise ni Aría. Entonces, ahora sí a Teguise, primero no sabemos por qué no tiene centro, no sé si es que no tiene lugares, no dispone de lugares, que no dudo mucho, no sé si es que no dispone de lugares, o es que ni siquiera lo ha planteado, o es que no quiere directamente, no lo sabemos. Porque Marci ha dicho que lo que va a terminar por hacer es imponerlo, y eso que gobierna su propio partido, que es Coalición Canaria. Entonces, vamos a preguntar… Claro, eso tiene su lógica porque es lo que le piden a Pedro Sánchez, que imponga también la distribución en el llaman reparto. Exacto, por tanto, tendremos que empezar por dar ejemplo aquí en la isla, ¿no? Entonces, vamos a preguntar, por ejemplo, a Ginés, de Vox, en Teguise, cuando te pregunten, que me imagino que ya lo han preguntado, cuando tengan que poner un centro en el municipio, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a decir, sí, no hay problema, yo quiero favorecer la integración de estas personas cuando te está diciendo el líder de tu partido que está en contra de todo esto? Quiero decir, es que yo creo que no hay por dónde cogerlo, o sea, no van en la misma sintonía. Es que es muy fácil decir, yo no quiero que llueva, ¿no? No quiero que llueva. Y cuando llueve, dirán, no, no, pero yo no quiero que llueva, pero si es que va a llover. Pues como no quiero que llueva, yo no me voy a poner nunca, no voy a utilizar el paraguas, porque yo no quiero que llueva. Pero vamos a ver, pero es que va a llover, ponte paraguas. No, no, no. La forma en Teguise, claro, es de su propio partido político, Coalición Canaria y Coalición Canaria. O sea, es la alcaldesa de Coalición Canaria que ya tendría que haberle dado respuesta a su partido, que es lo que le está pidiendo su partido. Pues sí, tenemos estas instalaciones, o estas, o estas, o estas. Eso tampoco ha sucedido. Y luego en Aria gobiernan los campeones de la solidaridad, que es el Partido Socialista, ¿no? Y tampoco. Sí, sí, es así. Así que veremos qué es lo que... Porque, digo, desde el principio, y no me cansaré de preguntárselo a Marci cada vez que tenga oportunidad, porque es así, desde el principio ha sido una intención clara y no estábamos tan metidos en esta situación, y desde el comienzo ha sido una intención clara el tema de los centros de menores. Y ahora debería de serlo más, por cierto, con lo que se ha descubierto y se ha destapado del centro de Arrecife, y también de otros centros en otras islas, que eso fue un poco el inicio, ¿no? Entonces, claro, pues aún con más razón se debería de trabajar en esa línea. Los municipios siguen siendo los mismos, los que no tienen sed. Yo sigo diciendo eso, ¿no? Que al final los de Vox en Canarias van a ser los únicos que quieren a los migrantes. Es decir, al final han cambiado su discurso. Sí, porque nadie ha protestado frente a su propio partido. Claro, ellos los quieren. Es decir, tráiganos todos los que puedan y más, porque nosotros no queremos que salgan de Canarias. Así que, al final, mira, hemos conseguido que al final Vox sea solidario con los migrantes canarios. De manera de verlo, efectivamente, sí, porque yo no he escuchado a nadie de Vox de Canarias decir, oye, Abascal, no te pases, tío. O sea, permite que alguna, utilizando su lenguaje, que ya sabe que es poco. Pero mira, hay algunos, claro, es diferente, por ejemplo, en Extremadura le han dicho, no te pases, tío, porque, claro, estaba ganando un sueldazo. A lo mejor habrá que, claro, hay que enfocarlo por ahí. Claro, si ellos dicen, no te pases, tío, a lo mejor pierdes el sueldo. Entonces, claro, están pensando en ello y ni siquiera ni en el partido. Y, evidentemente, son las personas más solidarias de Canarias porque quieren que todos los migrantes se queden aquí en las islas. Luego, hay gente que les comprende, ¿no? Porque acaba de salir de aquí Eugenio Robaina, Eño, y cuando les preguntan sobre esta situación de Vox te dice que han amnistiado en Cataluña a no sé qué político. Bueno, pues, igual no entienden bien la pregunta o lo que sea. Claro, pero después a su vez te dicen que por qué le planteas un tema nacional. Sí, claro. Mira, y otra cosa, ya que nos vamos a unir, dicen, ¿no?, cuando hablamos de la inmigración que son todos delincuentes, ¿no?, todo lo peor de lo peor, pues resulta que hoy han desmantelado una red de venta de drogas en Aría. Creo que eran blancos, ¿no? Eso le he preguntado. Eran y son. Son, bueno, hasta ahora. Son blancos y residentes en Lanzarote. Sí, sí, sí. Es decir, cuando hablamos de delincuencia, la venta de drogas creo que es uno de los mayores delitos que tú puedes cometer contra el ser humano, ¿no? Porque al final, pues mira, resulta que los que hemos detenido no eran migrantes que traían drogas. Hemos detenido a gente que vive entre nosotros, que los saludamos todos los días, que les invitamos a un café, que incluso nos invitan a un café, que van a nuestras fiestas, que el Día de Canarias se sienten más canarios que nadie. Generalmente los vemos en la Romería de los Dolores, los vemos caminando por ahí, cantando. Incluso no te extraña que alguno vaya a esta misa, ¿no?, todo ese tipo de gente. Pues al final son gente de Lanzarote, gente que vende drogas. Y no, ahora dirán, no, es que la droga la traen de África, ¿no?, básicamente. Sí, sí, pero el distribuidor, el reparto domicilio era de aquí de Lanzarote. Bueno, el 81% de los delitos, según datos de la estadística de la policía, son cometidos por españoles, 81%, aquí en Canarias, 81%, eso quiere decir que solo el 19% de los delitos es gente que no haya nacido aquí en España. Bueno, pues todo dicho. Pues ya está. Yo no sé ni cuánto tiempo vamos, ni cuánto no. Si debemos irnos. Yo creo que ya nos tenemos que ir, efectivamente. Jaime, si me permite, simplemente por el hecho de que ya habíamos adelantado un poco el tema, por actualizar, más que nada, con el tema del edificio que nos comentó el senador que se había solicitado por parte de la Autoridad Portuaria de Las Palmas a puertos del Estado que se pudiese utilizar ese edificio para albergar a menores migrantes, en este caso, ese edificio que estamos viendo en pantalla. Bueno, pues la última… Ah, yo veo humo. La última información que… ¿Eso qué es? ¿El qué? Yo veo humo. ¿Humo? Sí. A lo mejor detrás, por el tema de la planta de… No, no, sigo viendo humo. Mira, humo. Humo en plano general. Paso un camión por delante de humo. La ventana del humo. Ah, vale. Ya. ¿Ya lo pillaron? Sí. Me costó. Bueno. Es humo. Exacto, sí, es humo. Es vender humo. Sí, así. Efectivamente. Bueno, México. El senador se columpió porque dijo, desveló una exclusiva que habían pedido de este edificio y se extrañó que por qué esto no había salido a la opinión pública, pues porque era humo. Porque la teoría portuaria, sin encomendarse a nadie, dijo, hazme un edificio. Exacto. Y ni Dios sabe nada de esto. Eso es un dato relevante, creo que importante y que refleja justamente lo que estás comentando, porque nos lo ha comentado el senador que no tiene conocimiento en principio nadie, se ha informado ni el cabildo, ni el propio ayuntamiento, ni nadie que tenga que ver con puerto, o sea, que sea de Lanzarote, que esté dentro de... Nada, nada. O sea, nadie responsable de aquí en la isla de Lanzarote tiene que ver con eso. Entonces, bueno, por actualizar la información, básicamente es que por diferentes cuestiones, temas jurídicos, de costas y por el tema de la infraestructura en sí, es muy complicado, pero muy complicado que pueda utilizarse esa infraestructura para tal fin. Y lo que creo que es lo más grave de todo es que yo creo que cuando tú vas a solicitar un edificio para algo tan... En fin, para lo que estamos hablando, creo que te deberías acercar a conocer las infraestructuras, a verlas, a ver si... En fin, pues parece que tampoco ha sido así. Pero yo no, no, nosotros ofrecimos una solución, pero... No la quisieron recoger. No la quisieron recoger. En fin, para. Total, pues dicho, queda actualizada la noticia. Gracias, Mingo, hasta el lunes, que vaya bien. Bueno, una porra, que ahora viene el partido del siglo. ¿Quién va a ganar? Pues, a ver, me gustaría que ganara España 3 a 1. ¿3 a 1? ¿Iba a poner eso en la porra también? Me gustaría, pero claro. La otra vez acerté. Los 3 igual son muchos goles. ¿Cómo va a quedar la cosa? Pues yo, como te fue tan bien a ti, la otra vez voy a decir 2-1. 2-1, a ver qué hago yo. Bueno, pues nada, yo no lo digo para no se copien. Así que el lunes ya diréis... Es que no, los resultados todavía no los hemos puesto, mañana los pondremos. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes también a todos ustedes. Buenas tardes. ¡Gracias!